Las más de 3.000 asociaciones de desarrollo existentes en el país, de las cuales unas 500 están en la región Brunca, servirán de plataforma comunal en el operativo de asistencia humanitaria que impulsa al Gobierno de la República para atender la emergencia nacional provocada por el COVID-19. El operativo es impulsado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo. La iniciativa se enmarca en la estrategia Enlace de Esfuerzos y la campaña Con Voz Podemos, con el objetivo de unir esfuerzo poniendo a disposición del país una estructura comunal con presencia nacional que permite el levantamiento de la información de las familias necesitadas, el traslado de diarios de alimentos y kits de limpieza hasta la puerta de los hogares, así como fortalecer y ampliar las capacidades institucionales y locales ante la emergencia. Hoy a nivel global y como país vivimos momentos complejos en los cuales se requiere la articulación y la unión como comunidades. Es por eso que desde el comunalismo hemos articulado una campaña en la cual permite sumar los miles de voluntarios que hoy integran el movimiento comunal en la ayuda humanitaria que se está trabajando a lo largo y ancho del país. Esta campaña permite una vez más que el comunalismo sea protagonista en atender esta necesidad que enfrentamos como nación. ¿Qué buscamos? Buscamos precisamente acceder a fondos que hoy son del movimiento comunal y que se puedan ser utilizados tanto para llevar y comprar alimentos, transportar los alimentos y en aquellos lugares donde se requiera. Se puede establecer un centro comunal de atención, que puede ser un banco comunal de alimentos o inclusive un comedor comunitario. Esta es la oportunidad de ser una vez más protagonistas y sumarnos precisamente en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. El movimiento comunal se enfrenta a una realidad y es poner a prueba la capacidad que ya en otro momento lo hemos hecho de cómo desde el territorio, cómo desde nuestras comunidades atendemos una emergencia nacional. Somos más de 3.000 asociaciones de desarrollo, 90 uniones cantonales, 14 federaciones y una confederación nacional que hoy en emergencia nacional nos hemos puesto en primera línea a la par de los y las ciudadanas y ciudadanos. Usted y nosotros somos conscientes que el mejor esfuerzo que hagamos es en beneficio de nuestras comunidades. La incorporación del movimiento comunal costarricense, la estructura operativa, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se realiza mediante una plataforma nacional, regional, cantonal y distrital. Para acreditarse en el operativo de Yo Humanitaria, las organizaciones de desarrollo llenan un formulario en línea disponible en www.dinadeco.go.cr. Pueden comunicarse también por medio del Facebook, la página en Dinadeco, o se comunican con las direcciones regionales y gestionan el trámite correspondiente. La acreditación y requisito para el uso y posterior liquidación de los fondos públicos que dispongan para la atención de la emergencia por parte de las asociaciones.